Aplausos A ver, cuidao, cuidao con el escalón, cuidao con el niño Cuidao, cuidao, cuidao Aquí, ya está, pasa, pasa Pero bueno mamá, tú no estabas paseando al niño Sí, pero ya me he cansado Que lo pasee su padre y así de paso me lo presentas Porque no le conozco Bueno, no le conozco yo, ni le conoce nadie ¿Le conoces tú? Mira mamá, no empieces, ¿eh? No empieces No, pero si yo soy encantada Mi hija es madre soltera y mi nieto es un bastardo Soy la reina de la peluquería Bueno mamá, tú mejor no hables, ¿eh? Que si papá levantase la cabeza ¿Qué? ¿Qué pasa? Tú eres hija póstuma y punto ¿Pero cómo hija póstuma? Si nací a los 15 meses de morir papá Porque se me complicó el embarazo Además, quiero que sepas una cosa, ¿eh? Guille está traumatizado ¿Cómo? Esta mañana me ha llamado papá Claro, no me extraña, no me extraña ¿Cuántas veces te he dicho que te depiles el bigote? ¿Cuántas, mamá? Marcelines, esto no puede seguir así, ¿eh? Esto no puede seguir así Soy la risión del barrio ¿A dónde vas? A colgar el abrigo Mira, o me dices el nombre del padre de la criatura O me invento yo uno Tráiga, ya lo cuelgo yo Muy amable Nada, hombre Porque vamos Yo enseguida Yo enseguida me invento que ha sido el condeletio Y me quedo más ancha que larga porque... Oye Eso era un tío, ¿no? O era un colgador de ropa digital Mamá, eso era una cita que me acabas de escoñar ¡Ay! ¡Ay, hija mía! ¡Pero qué alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por fin! ¡Por fin! Voy a conocer al padre de mi nieto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Pero pasa, pasa No te quedes ahí Pasa, hombre, pasa Me estaba quedando destemplado Siéntate Encantado, ¿eh? Soy Quique Muy bien ¿El padre de quién? De mi nieto ¿De quién va a ser? Ah, pero que tienes un niño Mamá, que no es este Da igual Que reconozca el niño Anda Bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué? Tú te estás cepillando a mi hija, ¿verdad? Porque te la estás cepillando ¡Mamá! Sí, pero solo desde hace dos meses Bueno, suficiente ¿Qué pasa? ¿Y cuándo dice que os casáis? ¿Qué? ¿Cuándo qué? ¿Qué? Quique, cariño Ve a vestirte, anda Sí, sí De verdad Encantado, ¿eh? Tu madre no rige, ¿no? Bueno, vamos a decir que te vistas Oye, pero tenemos que hablar ¿Pero tú estás tonta o qué te pasa? Estaba a punto de convencerle ¿Pero bueno qué hace, Rafa? ¿Qué? Si le dije que no viniera, Dios mío Mira, que le he dicho que no viniera ¿Pero qué pasa? ¿Quién es este? Mamá, luego te lo explico, cállate Rafa, cariño, qué sorpresa Angelina, mi vida, perdóname que haya venido Pero es que no podía aguantar Ni un día más sin venir a verte Anda, coño, otro Bueno, a ti y a mi niño Claro, que tenía que venirte a verle en el día del padre Angelito mío, Angelito Míralo, míralo, cuchi, cuchi Mi vida, hola, tesorete mío Hola, hola, hola Mira, papá te ha traído un muñeco de peluche Oye, Angelina, pero míralo ese cada día se parece más a mí, madre ¿Papá? Ana ¿Papá? ¡Ay, ay! ¿Has oído? Me está llamando papá, papá Pero ese también es Mira, mamá, te presento a Rafa ¿Ah, señora? El padre de Rafita Ah, encantada, encantada Las ganas que tenía de... Pero, ¿cómo es Rafita? ¿No se llamaba Guille? Rafita de toda la vida, mamá ¿Rafita? Disculpala, es que está un poco chocha Ya, ya, normal en su estado, ya lo entiendo Pobrecita mía Pero bueno, señor, ¿y cómo es que está usted levantada? ¿Quién? O sea, desde las 7 de la mañana Ay, es que... Mamá, ¿no te acuerdas que a mediodía te dio un cólico nefrítico? ¿Eh? Pobrecita, es que todavía está bajo los efectos de los sedantes Ah, claro Y por eso yo te tenía que cuidar y no he podido quedar con él Que estaba muy mala Es verdad, hoy no me acordaba Hoy qué mala estoy, estoy muy mala De hecho, las flores las traía para usted Quita, me voy a la cama porque estoy patada No, no, mamá, mamá, escúchame Y llévate a Rafa a la cocina y que se tome algo, ¿eh? Y así yo me arreglo un poco Estupenda, señor, de mi vida, mira Así, vamos a salir a darnos un paseíto con Rafita ¿Te parece bien? Sí A la muchacha, señora Bueno, pues no sabe usted las ganas que tenía de conocerle, ¿eh? Yo también, señora, la verdad Porque se está usted cepillando a mi hija Pues sí, sí, es verdad Me la estoy hace una temporadita Que me la... Sí, ya ¿Y cuándo dice que os casáis? Que nos casamos... No, no, perdone Me parece que no está usted orientada Porque yo para casarme tendría antes que divorciarme de mi mujer ¿Comprende usted? Así que yo le ruego que sea discreta, ¿eh? No se preocupe Yo sé guardar los secretos de un cabrón Mañana mismo lo sabe todo el barrio ¿Decía usted, señora? No, nada, nada, nada A la cocina por ahí, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos Quique, 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 sal, sal No que tu madre nos case ahí mismo No, no, no... Venga, sal, sal Escúchame, te tienes que ir, ¿eh? Es que se me ha puesto un dolor horroroso de cabeza Vale, pero déjame que me termine de vestir, ¿no? ¿Qué te vistes en el rellano? Anda, cariño ¡Angelina, se abre la puerta! ¡Uy! Pero de repente, de repente me encuentro de un romántico ¿Por qué no salimos a la terraza a contar estrellas? ¿Pero qué terraza es? Esto es una cornisa ¿Y eso, tío, quién era? Mi hermano Ah, pero tú no eras hija única Sal a la terraza a contar estrellas Vale, vale, pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira, ahí, por cierto, hay una que es bastante grande Sí, sí Cariño, oye, cariño ¡Cariño! ¡Ay! Pero bueno ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hace Toño aquí? Si le he dicho que nos íbamos a ir a un círculo ¡Angelina, sé que estás ahí! ¡Ay, por Dios! ¡Abre, abre! ¡Abre, hija! ¡Abre, hija, que creo que es otro! ¡Ay, pero cállate, mamá, por favor! ¡Ay, Toño! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Hola, cariño Hola ¿Qué haces tú aquí? Pues es el día del padre y he venido a ver a mi hijo ¿Dónde está mi hijo? ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, chiquitito! ¡Que te quede a ti, chiquitito! ¡Ay, que te quede a ti! ¡Ay! ¡El niño! ¡Que te quede a ti, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Que le he traído un baloncito para que me saque de pobre! ¡Venga, remata de cabeza! ¡Uy! ¡Pero remata, coño! ¡Ay, qué le va a dar! ¡Ay, mi niño! Mira, esclavadito a mi niño ¡Sí, mi amor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira, ha dicho papá! ¡No, se me cae la baba! ¡Ay, qué rico! Es que tú también eres ese... Mira, mamá, te presento a Toño, el padre de Antoñito ¡Ah! ¡Ay, qué rico eres, Antoñito! Este niño tiene más nombres que el hijo de la infanta Bueno... ¿Cómo dices, señora? No, nada, nada ¿Y tú qué pasa? ¿Qué? A ver la última de Disney, ¿no? Pues no la han estrenado, que lo sepan, no la han estrenado Pues claro, por eso no hemos ido, porque mi madre y yo miramos el periódico y no está, no está la película No me creo nada, tú tienes un lío ¿Uno? ¿Dónde está que lo mato? ¿Dónde está que lo mato? ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué hacemos? ¿Pero cómo que qué hacemos? Te estarás preguntando que cuántos padres tiene mi hijo Eso digo yo cuántos, cuántos padres ¡Ay! ¡Otra, otro! ¿Quién es? Soy Agustín, mi amor ¡Ay, Dios mío! ¡Agustín! ¿Pero qué hace aquí? ¡Pero si estaba de viaje! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué día tengo! Y yo tan preocupada de que mi nieto fuera un bastardo Y lo que pasa es que es un hijoputa ¡Hola, cariño! ¡Hola! Hola, Agustín, cariño ¿Pero tú no estabas de viaje? Sí, pero he venido antes para darte una sorpresa a ti y al niño Por cierto, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está? Mira lo que te he traído Mira, mira, ay, mira qué bonito Pero si tiene mis ojos ¡Papá! Me ha llamado papá Como a todo el mundo Mamá Mira, te presento a Agustín ¡Ah! ¡El padre de Tinín! Exactamente, señora Encantado No, no, si yo ya me voy dando cuenta de todo este tipo ¡Acelines! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Y ese quién es? Es el número dos ¿Cómo? Bueno, Agustín, cariño ¿Por qué no te llevas a Antoñito? Digo, 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 a Tinín A dar un paseo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Así yo me arreglo un poquito Es que tengo un poco de prisa Que te llevas al niño a dar un paseo dicho Vale, vale, vale Vaya humor que se te ha puesto Desde que has tenido al niño Venga Cuidado Tranquilo, ¿eh? Puedes tardar el tiempo que quieras Dale, llévalo al parque Al parque de la esquina Que está más limpio el parque Ahora vuelvo Que ahí en el otro Dejan entrar perros Vale, cariño Vete al parque de la esquina Hija, hija mía Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Estás hecha un forrón Escúchame, mamá Vete a la cocina Y que Rafa no salga Bajo ningún concepto ¿Pero qué le digo? Ángelines, cariño Pero cómo todavía estás así Oye, se nos va a hacer de noche Para salir con él No importa, no importa Mira, me gustaría muchísimo Enseñarte mi colección De tapetes de ganchillo Pero como que usted colecciona Tapetes de ganchillo Sí, 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 los colecciono Y los hago yo, ¿eh? Mira qué cosa Haga el favor de venir por aquí No, 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 usted primero, señora No, por Dios Faltaría más, pase usted No, no, las señoras primero No, hombre, no, pase usted ¡Coño, que pase usted ya, señora! Vaya un coñazo de madre Que tienes, hija A mí me lo vas a decir Ay, Dios mío, de mí ¡Ingelines, cielo! ¿Y a ti qué te pasa ahora? No sé si te has dado cuenta Pero me has tirado por la ventana Bueno, me es que es un segundo piso Si no, me mato Pero, cariño, mi amor ¿Cómo iba a hacerte yo, tío? Eso con lo que yo te quiero, mi vida ¡Algelines! ¿Cómo iba a hacerte yo eso? ¡Geronimo! ¿De quién es esta ropa? ¿Eh? A la ropa, a la ropa De la vecina De la vecina de arriba Que se le cae todo Siempre, todo se le cae Se le cae justo debajo de la cámara No, aquí está pasando algo muy raro Aquí está pasando algo muy raro Pero, coño ¿Quién es este tío de la foto? Pues tú ¿Qué soy? ¡Ah! ¿Qué soy? ¡Ay, no, no! Estoy muy desmejorado yo aquí No, no, cariño Este es, este es, es Es mi padre ¿Tu padre? Es mi padre, mi padre, sí ¿Qué pasa? ¿No puedo tener padre? Sí, sí ¿Entonces? Sí, sí, que hay gente que tiene dos Pues eso, ya está ¿Te has quedado más tranquilo? Sí, sí, sí Es mi padre, pues ya está Bueno, yo le voy a llevar la ropa a la vecina, ¿eh? Vale, vale Y tú no te muevas de aquí No te vas a mover de aquí, ¿verdad, cariño? No me muevo de aquí Bueno, no rompas la foto de papá No, no rompo la foto de papá Enseguida vuelvo, ¿eh? Le doy esto a la vecina Y estoy aquí en un segundo Sí, sí Juraría que estaba yo aquí hace un momento Esto es increíble Menos mal que la señora no ha encontrado la colección Coño, el suegro Caramba Angelina Buenas noches Buenas noches, señor ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Aquí, pasando el tiempo Ya, 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 me doy cuenta ¿Cómo ha abierto el día, eh? Que estaba todo en capota Y de repente está abierto Y era como... Buen tiempo, está haciendo Llega a hacer fiesta y estaba cerrado el día Me quería yo preguntar ¿Usted quién coño es? Yo soy Toño, el novio de su hija Ah, el novio de mi hija ¿Pero qué dice? Si mi hija está casada y tiene tres chicos, hombre No me joda Claro Claro Con razón, solo la veo los domingos ¿Los domingos? ¿Qué usted? ¿Los domingos? Claro, por eso nos deja en casa los niños los domingos Oh, oh, hoy la voy a llamar por teléfono Y me va a oír, me va a oír ¿Qué será? Aguárrala Oiga, oiga, oiga Un respeto al pendón de mi hija, ¿eh? Que guarra la llamo yo Vamos, hombre Hay que ver qué familia más rara Coño, la suegra Oye, oye, número tres ¿Has visto pasar por aquí el número dos? Es que se me ha perdido ¿A quién? Ah, porque tú también te estás cepillando a mi hija, ¿verdad? Sí, y veo que no soy yo el único Ah, que ya te has enterado de... Vamos, ¿cómo no me ha dicho que estaba casada y tenía tres hijos? ¿Estaba qué? Casada y con tres hijos Yo no sabía nada ¿Que no sabía usted nada? Ve, usted tampoco se entera Me lo acaba de decir su marido ¿Pero cómo mi marido? Si yo soy viuda ¿Viuda? Ahí va la madre que me parió Que está ahí dentro Hablando por teléfono ¿Quién? Su marido ¡Ay, qué entretejo! Ahora resulta que tengo cinco yernos Cuatro nietos y un marido zombie Lo te digo Oiga, ¿dónde está Angelines? Porque el niño... No, hay que cambiarlo, ¿eh? ¿Usted qué hace con el niño? ¿Cómo que...? Pues paseándole, ¿eh? ¿Usted quién es? ¿Y usted quién es? Tranquilos, pero si sois familia ¿Eh? Bueno, a mí ni no he podido hablar con ella Porque debe de estar sin cobertura Ahora en cuanto consiga hablar Ah, ah, ya conocen ustedes a mi niño, ¿eh? ¿Su niño? Sí, claro ¿Al niño? A mi niño, claro Es una monada el niño, ¿eh? ¿Al niño? Una monada Ah, buenísimo Claro Ha salido a su padre Gracias 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 ¿Cómo gracias? El padre soy yo Un momento Un momento porque me parece que la he liado, ¿eh? Voy a buscar a la madre Que de esa sí estoy segura ¡Angelines! ¡Angelines! Un momento, un momento Lo que está absolutamente claro Es que Rafita es mi hijo, ¿eh? Pero como Rafita, si se llama a ti ni en el niño Como vuelvas a llamar a ti ni en el niño Te meto así con toda la mano mientras Ya verás como es mi hijo Ni papá Ni papá Ni papá Ni papá Ni Polla Muy bien, hijo mío Muy bien Mi hijo Mi hijo, mi hijo, Dios bonito Bueno, mamá Va a ser tu hijo, ¿eh? Que sorpresa Ahora empieza el cachondeo Mira, coño, qué ambientazo ¿Y este? ¿Se puede saber quién coño es este? ¿También es de la familia? Lo va a ser muy pronto, no se preocupe Todavía no, pero... Puedo explicarlo todo Eso empieza a explicarlo Somos todo oído, venga Bueno, de momento, de momento, un momento Somos seres civilizados, ¿verdad? Eso Así que sabremos solucionar este problema Eso Que te calles Bueno, primer problema ¿Quieres hacer el puñetero favor de explicarnos quién coño es el padre de la... De antes, de Rafita, de... Bueno, de cómo se llama el niño ¿Eh? Que... Que quién es el padre, ¿no? Sí Sí Pues no lo sé No sé No sé, no sé Yo es que calculé así a ojo Y pensé que uno de los tres tenía que ser Entonces dije ¿Por qué no se lo dices a los tres? Así no te equivocas, ¿no? Y te pasas Y el niño tiene más regalos Más mimos Más paseitos Más huevo la cosa A ver, ¿qué hacemos? Yo ya no tengo Mira Tú haces de padre Los martes y los jueves Tú los miércoles y los sábados Y tú los domingos y los viernes ¿Eh? Y el lunes Que hay lunes que descanse el pobre niño de padre Y así lo disfruto yo Mamá, por favor No digas tonterías Que esto es algo muy serio Es que a mí los miércoles me viene fatal Oye, oye Mira, que estoy pensando que yo te lo cambio Porque tengo que dar clases No, no, no Que chatos Dejadme a mí el miércoles Porque así el viernes Puedo ir a clase de yoga, ¿eh? Oye, si viene algún día mal Pues me lo dejáis al Tito Quique Y yo os suplo Lo que podemos hacer Es hacer un calendario así con el ordenador De color indias Así no nos equivocamos ninguno Oye, es una idea genial Oye, yo me marcho que tengo un poco de prisa Bueno, ha sido un placer Si hay algún cambio de planes me avisáis, ¿eh? Señora Mucho gusto, hasta pronto Hasta cuando quiera Hasta otro día Adiós, ¿eh? Adiós, mucho gusto Hasta la señora Ya me quedo yo más tranquilo, ¿ves? Adiós, adiós ¡Hala, ha sido un placer! Necesitamos todos Hola, cariño Hola, cariño Un tromax Un tromax Un momento Un momento Que este es mío Ah, bueno Es justo, ¿eh? Estaba de lo que no se está poniendo los cuernos Pero ¿cómo va a ser? Pero si es una santa ¿Cómo es una santa? Pero vamos a ver, mamá ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que eres tú sola la de las aventurillas? ¿Por qué te crees Que he traído tan pronto al niño de paseo? Porque estabas cansada Anda, ya No me esperes levantada Oye, dame las llaves de la moto Que esta vez conduzco yo, ¿eh? Mamá ¡Hasta luego! Mamá, llámame Mamá Que me dejes en paz Pero me tienes que llamar Que si no me quedo Mamá, por favor Que me dejes Mamá, pero llámame Y vine a la hora que vas a volver Mamá, llámame morning Gracias por ver el video.